ha logrado registrar una patente que tiene por objeto evaluar, es un método para evaluar la susceptibilidad de los microbios ante los fármacos mediante la técnica de resonancia magnética nuclear. Este equipo de enfermedades infecciosas de este área de investigación del CIVIR, como digo, dirigido por el doctor Oteo en colaboración con la Universidad de La Rioja, ha estado investigando y probando y ha conseguido, por tanto, patentar un método que es a través de resonancia magnética nuclear consigue determinar cuál sería la terapia más adecuada para un paciente que sufre un proceso infeccioso, es decir, ha sido atacado por unas bacterias, por unos patógenos que normalmente no pueden ser identificados a través de los métodos convencionales y de esa manera se logra un nuevo método que sí va a permitir detectarlos y, por tanto, va a permitir detectar también y va a permitir determinar cuál es el mejor método, el mejor tratamiento para poder atacar, para poder tratar ese proceso infeccioso que se ha producido. La sensibilidad de las bacterias habituales se conoce a través de determinaciones microbiológicas, de métodos que, en el laboratorio, en diluciones de agar o en caldos de cultivos determinados, consiguen desarrollar una determinada concentración de esa bacteria, de ese elemento patógeno y, por tanto, pueden determinar cuáles, qué características tiene y con ello cómo y con qué debe ser tratado.